Noticias de fútbol para todos ustedes aquí a través de Fútbol.net Es de locos lo que está ocurriendo en el PSG No bastó con el escándalo suscitado el pasado fin de semana en la goleada al Montpellier donde Kylian Mbappé mostró mucha arrogancia con sus compañeros Lionel Messi y Neymar sino que ahora sale un comunicado en la página de este club francés en el cual señalan de que a partir de ahora están prohibidos los refrescos gaseosos y aparte también el té helado para todos los jugadores del PSG Esto como parte de una reforma que se está iniciando en el plantel parisino a partir de la llegada del nuevo gerente deportivo Estamos hablando de Luis Campos Que aparte en el inicio de temporada había indicado que desde que asume el cargo se acabarían los privilegios para los llamados jugadores estrellas Los jugadores bling bling como les dicen muchos Cosa que no se cumplió Definitivamente esto que quería imponer el nuevo gerente deportivo para nada se cumplió Lo vimos el pasado fin de semana Lo vimos el pasado fin de semana con Kylian Mbappé comportándose pero con una total falta de respeto tanto a la institución como a dos estrellas como Lionel Messi y Neymar que también son sus compañeros en el ataque y les faltó el respeto No se cumplió esta primera disposición Y ahora además de lo que señalaba el gerente deportivo Luis Campos se dieron cuenta recién a estas alturas en el Paris Saint Germain de que no existía un nutricionista escúchelo bien un nutricionista no había específico para el primer plantel pero esto definitivamente es de locos un equipo que se gasta millonadas en jugadores un equipo que firma el contrato más caro de la historia del fútbol con un jugador que apenas tiene 23 años No tenía un nutricionista para el primer equipo Según dio a conocer el comunicado del Paris Saint Germain que lo voy a dar a conocer a continuación Ahora se les prohíbe recién el consumo de gaseosas y aparte del té helado Este es el comunicado que salió en la página del equipo francés La primera decisión de la nueva nutricionista fue eliminar de las comidas de los jugadores tanto la Coca-Cola y el té helado dos bebidas poco compatibles con el deporte de alto nivel Ahí está, así como lo oyen descubrieron la pólvora recién un 18 de agosto de 2022 Los nutricionistas del Paris Saint Germain descubren que la Coca-Cola no es compatible para jugadores o para atletas que quieren rendir a alto nivel No se puede llegar a entender No se puede llegar a creer No se puede llegar a creer en definitiva que a estas alturas recién quieren hacer este tipo de reformas Yo quisiera saber en qué equipo profesional de fútbol permiten tomar gaseosas a sus jugadores sabiendo que las gaseosas tienen alto nivel de azúcar y eso obviamente deshidrata y causa problemas también a la larga no solo a los deportistas sino a las personas consumidoras y adictas a este producto Está comprobado que la gaseosa al tener altos niveles de azúcar puede causar hipertensión y además diabetes Si un jugador profesional consume gaseosas obviamente no va a rendir a su máximo nivel y en el Paris Saint Germain recién lo están descubriendo Es en definitiva increíble Dos cosas que causan en verdad vergüenza ajena La primera El hecho de que no exista un nutricionista y ahora recién lo designen en el primer equipo Y la segunda que a estas alturas recién quieran prohibir la gaseosa A estas alturas recién quieren prohibir la gaseosa cuando se sabe sin ser nutricionista siquiera por los estudios por las charlas mismas que existe entre la gente en la calle que las gaseosas son dañinas ¿Y el telado por qué también se lo prohíbe? El telado contiene cafeína y la cafeína es un producto que también puede darte energía al instante pero después tumbarte en el piso tumbarte en la cama y no recuperarte en un buen tiempo Es por eso que ahora esta disposición en el Paris Saint Germain obviamente es la adecuada pero lo anuncian como si fuera la gran noticia y en definitiva la única gran noticia aquí es que Paris Saint Germain no contaba con un nutricionista específico para el primer equipo Según medios franceses si existía un nutricionista pero era para todo lo que es el conjunto de la institución estamos hablando de todas las divisiones para el catering y la merienda de los jugadores tanto en el desayuno como en el almuerzo pero no en específico para el primer equipo sino para todo el embrollo de lo que significa el PSG una vergüenza total pero ahí está de estas malas experiencias tiene que aprender o se tiene que sacar una enseñanza ahora si el jugador consume gaseosa por su cuenta y hace problemas suyos seguramente el rendimiento bajará y a final de temporada decidirán por prescindir de sus servicios es por ahí donde va este asunto que ahora generó polémica en las últimas horas y también ya se ha designado a quien será el primer nutricionista para el primer equipo del Paris Saint Germain en toda su historia oiganlo bien oiganlo bien el primer nutricionista en toda la historia del Paris Saint Germain recién se lo contrata en agosto de 2022 después de años sin tener un nutricionista designado en la institución para el primer equipo ahí está lo tienen en sus pantallas él es el encargado de ahora poner el orden alimenticio en el primer equipo del Paris Saint Germain su nombre es Juan José Morillas Pedreño un joven murciano de 41 años que además trabajaba anteriormente en el Mónaco aprendan del Mónaco el Mónaco un equipo que no tiene tantos recursos como el Paris Saint Germain ya contaba con un profesional de estas características y asignado para una labor que no existía en el Paris Saint Germain en definitiva un acierto para la nueva gerencia deportiva a la cabeza de Luis Campos el hecho de fijarse en estas pequeñeces que a veces se las pasa de largo se las deja pasar pero son definitivamente importantes porque quien sabe quien sabe que la reacción de Kylian Mbappé el pasado fin de semana fue a causa también de su alimentación porque no estamos descubriendo tampoco la pólvora al decir de que hay ciertos alimentos que causan reacciones en la gente reacciones negativas depresión ira odio enojo obviamente la alimentación no la causa pero la incentiva entonces es por eso que a partir de ahora se está empezando a poner orden en el Paris Saint Germain pero eso no deja que este hecho sea un bochorno y una vergüenza para un plantel que lucha por ser el campeón de Europa imagínense un campeón de Europa que no tengo un nutricionista asignado en el primer equipo por favor por eso hasta ahora no se les dio por eso hasta ahora no se les dio quiero saber qué es lo que piensan si comparten esta indignación que yo tengo escríbanlo en los comentarios y en un próximo video estaremos leyendo los mejores gracias